Los músicos han venido sumamente entusiasmados, muy motivados para continuar acá en París, esta segunda etapa de este enorme proyecto que ya es una realidad y que debe su autoría y su apoyo al doctor Manzur, gobernador de la provincia, quien apoyó desde el comienzo esta iniciativa. Estamos acá en este histórico conservatorio Corteau, que es la Ecole Normal de Musique, y acabamos de escuchar las palabras de su directora, la profesora François Neymarquí, quien nos contó un poco la historia de este lugar que está realmente impregnado de música, impregnado de historia. Grandes compositores, grandes maestros, grandes intérpretes han pasado por estas aulas y hoy en estas aulas están estudiando nuestros violines, nuestras violas, nuestros chelos y nuestros contrabajos con grandes figuras de la música de Francia. Hoy por hoy los músicos están trabajando el repertorio que se trabajó en Treviv y otras obras que han incorporado a sugerencia del maestro Alejandro Hassan para ya ir avanzando sobre lo que va a ser la temporada artística 2018 de nuestra Orquesta Estable.